DRAGONBALL Z BUGOKAI TENKAECHI 3 LATINO hola hola amigos hoy me siento que estamos regresando con el Tocanomu V5 y la, en la que tiene solo video eh, la de sin dioses, por así decirlo que solo tiene a LISP y a WISP y que es LISP y ángeles, aquí ven esto todo vamos a terminar con el Tocanomu V5 para terminarlo esta vez voy a agregar una nueva mecánica para hacer bueno y ahora te toca a ti me equivoco había terminado había quedado a ver si no era aquí si era aquí había terminado en la página 5 el último el último tiempo de misión 100 que hice entonces vamos con esta vamos a hacer una nueva mecánica va a ser con un Kotara porque? para terminarlo rápido y hacer una nueva misión 100 que viene con la visa de Franco de Franco la Super V2 así que vamos a ver ya saben como Kotara va a ir con el personalizado 1 para que sea un poco más rápido por así decirlo no sé vamos a hacer de quien ahora delante de la página 6 hasta el número 20 si podemos hacer digamos dos páginas abridas las vamos a hacer y así intuitivamente dos páginas o una no sé vamos a ver entonces tres personajes tres aleatorios como siempre los ajustes están iguales no hay ningún cambio por suerte los otros tres informaciones que sea un tema más que no vamos a quedar los tres aleatorios y con los tres aleatorios con los tres aleatorios los tres aleatorios los tres aleatorios con con tres personajes con un pero estoy seguro no no lamentable bueno Mayenta Aniasa y Trini bueno no puedo hacer ningún cambio vamos a irnos con esos tres bueno y ahora te toca a ti y vamos a iniciar esa página si no me quedo con página 6 sería como tú quieras a ver si lo encuentro Magueta Aniasa el gigantote de los robots tal tal de donde estés aquí y último sería Grilling 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 donde estás aquí lo lo iba a re-personalizado vamos a re-personalizado se me había escapado ahora si será muy divertido entonces vamos a a ver si podemos terminar esta página o página y media, vamos a ver que podemos hacer así que gente, ya saben, apoyen el canal, ya saben que en la descripción siempre les dejo el link y la página de Biffle para que todos estén todos a su piso ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Le mostraré algo que vale la pena Yo creo que solo con Kranic Y ahora, ¡minuco Kranic! ¡Prepárate! ¡No! ¡Ayonide! ¡Vamos! ¡Ya! ¡La corte! ¡La corte! ¡Este será su final! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Y si acabo! ¡Rayos! Veo que me comporté un poco obstinado Esa no es la manera de dirigirse al androide más Bueno, y ahora te toca a ti Sería, uy, 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 uy Fundación de 20, aquí serían con 5 alatorios Con deportación de 20 o de 15, son alatorios 5 Vaya Vamos a ver El primer alatorios será Un niño, el siguiente será El Junior, que está pasando el bien con los niños Coja representada F.I.E. Este será ULTRA U Le dije que matará Número 6 Bueno, Madrid con... Bueno, sí, ULTRA U se puede transformar a ULTRA U Creo que sí Bueno, ya vamos a ver Que putación tienen cabuna porque si me puedo llevar a todos me llevo a todos sino solo a los que estoy pensado a llevarme Bueno, y ahora te toca a ti Porque el que va a costar más aquí va a ser Broly Como tú quieras Vamos a ver, pan y niña, pan y niña, pan y niña Tiene 2 La vamos a llevar por si acaso El otro es el Junior, el Junior, el Junior Tiene 4 Va a llevarlo Es el día de Gohan Tiene 4 también No sé si los otros 2, si me lo haría de llevar Los 5 El número de 6 tiene El número de 6, número de 6 Si me lo puedo llevar Si me lo llevo Me llevo a los 5 Será muy difícil Y creas que te dejaremos ir, piensalo bien Te aseguro que yo ganaré ¿Y ahora? ¡Nombre! ¡Ah! Venga ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tema el mente. ¿Qué me voy a hacer para esta troma? ah 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Talí un cuar máximo! ¡Abrólo! ¡Más vale que estés preparado! ¡Este lugar se ha detenido ya! ¡Tú ser un cuerpo mente! ¡Tú ser un cuerpo! ¡No borra! ¡Esa animación me dio cuando lo encuentro en 4 minutos! es más y y y ¡Gracias! 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 No sé qué pasó ahí, pero... Frost, Bobohan, murió de un solo ataque. Es un placer que lo sé. ¡Gracias! 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 Ahora yo he dado solo a Gohan. ¡Estás acabado! ¡Despídete! Esa no es la manera de dirigirse al androide. ¡Ah, qué bien! Bueno, y ahora te toca a ti. Goku Super Saiyan 3, Metroid Zeta, y... Vegeta Super Saiyan 2. Serían... 2 guerreros. 3 aleatorios. ¡Nos vemos! Y me voy a ir con 1, si no me equivoco. Voy a ir con 1, si me sale 1 potente. ¡Gracias! ¡Mmm! Super Bull no está mal. No está mal Super Bull. No está mal... ... ... ... ... ... Voy a ir solo... ... ... ... ... bueno y ahora te toca a ti como tú quieras aquí me voy a aparecer este de Majin Boom mejor será muy divertido con Majin Boom me iba pero me voy a ir a comer un mejor para sobrar ahí ahora si me siento con ánimos de pelear la pelea apenas acaba de comenzar y ahora ¿qué pasó? ¿no es el poder? ¡no es que se! jamás había sido tan feliz jamás había sido tan feliz y se acaba de morir de una así que a ver si eres tan fuerte que me voy a ir conmigo a un lado no está prohibido hacer eso ahora si me siento con ánimos de pelear estoy atrás de ti a usar este poder no te acerques ahora siento más poderoso esa no es la manera de dirigirse al androide bueno y ahora te toca a ti no sé cuánto tiempo llevo pero vamos a ver si puedo hacerla en la otra página la página la página 5 la página 6 la página 6 perdón no sé cuánto tiempo llevo pero vamos a ver si puedo hacerla en la otra página 3 salatorios si no me equivoco eran el primero será super bull y segundo será no al usar uno y el último será bueno aquí me voy a transformar aquí también y se mueve con estos dos vean desde su clase bueno y ahora te toca a ti vamos a ir con estos dos vamos a transformarlo en super bull los han exorbitos para así ya tener algo de tiempo aquí vamos a ocupar en el golden para defender contra pelearca entiende tú nunca me podrás ganar y ahora no piensas ocupar la otra voz aquí estoy esto te pasa por prescindido vos ¿qué te parece esto? mi plan marchó a la prescindido soy el guerrero más poderoso me voy a convertir en chocolate estúpido al ataque y que that the la la y Gracias por ver el video. 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 ¡Morirá junto con este planeta! 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 ¡Al ataque! ¡Morirá junto con este planeta! 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 ¡Gracias!